El FC Barcelona se convertirá en sociedad anónima deportiva mucho antes de lo que la gente se cree. Estoy convencido de ello y voy a tratar de explicarlo en este vídeo. Darle al play. La situación del FC Barcelona es sabido por todos que se encuentra en momentos muy delicados. Problemas estructurales que se vienen acarreando hace años tienen al club sumido en una absoluta ruina. Otra cosa es todas las palancas ficticias y todo lo que se pueda o pretenda maquillar en economía porque hay muchas herramientas para hacerlo. Lógicamente yo no soy un experto en economía, pero bueno, tengo una ligera noción de cómo funciona. En mi departamento trabajamos a mucha menor escala en mi empresa con eso. Sé cómo va, no a estos niveles, pero hay cosas que son exactamente iguales en una empresa que en un club. Sobre todo cuando se llegan a ratios o se cruzan ciertas líneas rojas. Aparte de lo que está sucediendo ahora mismo, hay ciertas situaciones que empujan cada vez más al club a convertirse en una sociedad anónima deportiva. Y son situaciones irreversibles, tanto a nivel económico como a nivel de competición. Y por eso creo que más temprano que tarde ya, yo me arriesgaría incluso a decir dos, tres años máximo, el Barça tiene que estar participando de una ASAD. No sé en qué porcentaje, pero desde luego tiene que entrar capital externo a chorros y la única manera de hacerlo es convirtiéndose en una ASAD. Vamos a ver, hablábamos esta mañana de los problemas que hay aquí en la Liga. La Liga le ha recortado una vez más el tema de los márgenes salariales. Al FC Barcelona han pasado de 270 millones de euros, que ya es bien poco para un club como este, a 204. Cierto es que están muy excedidos porque tienen ahora mismo una masa salarial de 400 y pico millones, cuando su límite debería ser esos 270. Esto es un problema que se viene acarreando desde la época de Mateo Alemani y Eduard Romeu, que ya decían de aquella que había que reducir 200 millones de euros y lo que han hecho es incrementarlo más. Llegaron incluso a los 600, ahora han recortado un poco. Pero bueno, la situación es del todo insostenible. Tenemos el tema de la palanca última de Barça Studios, los impagos que se han producido con el tema del Ibero, que son 40 millones, 20 los había puesto de su bolsillo Laporta y algunos directivos, y hay que afrontar el otro pago de 60 millones ahora, en junio. Eso supone que son 60, o sea, 60 y 40, pues son 100 millones. Si no, corre peligro los 20 millones que ha puesto Laporta y, por supuesto, no los va a perder. Lo hemos dicho esta mañana. Tienen un problema grave con las inscripciones. Gaby es uno de ellos que aún está ahí en el aire, todo el tema judicial, pero hay que inscribirlo. Por supuesto, también a Víctor Roque, Íñigo Martínez, en fin, aún hay problemas de fair play con el tema de Xavi, desde que está en el banquillo tras la destitución de Koeman. No pueden fichar un nuevo entrenador, hablan de Cervi, una cláusula de 10 millones, y dice que si viene gratis bien, pero si no, que no podrá venir. Y bueno, de verdad, es un auténtico, un absoluto desastre. Vale, sumémosle a esto, sumémosle a esto. Por eso digo, ahora vamos a empezar de hablar, esto ya lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que a corto plazo el Barcelona va a tener, lo primero que tiene que hacer es vender jugadores. No tiene otra salida a corto plazo. Es que no la hay tampoco. Esto viene de vender, pues a Araujo que lo van a vender, y pues no sé, tratarán de vender jugadores que ya estén amortizados, para que el dinero que entre se quede en el club. Esto es así, los aficionados del FC Barcelona se pueden llevar una sorpresa mañana de cualquier jugador, como he dicho yo, cualquiera, cualquiera de los que hay en la plantilla, están en venta. Y si son de la casa, mejor, porque todo el dinero queda allí. Sumémosle, que van a empezar a entrar los intereses de la deuda. Del dinero que ha puesto Goldman Sachs y aquellos famosos inversores, donde se repartieron la deuda, que se hace así, de esta manera, ya lo comenté en su momento, con una deuda tan grande. Cuando hay que meter tanto dinero, se buscan muchos inversores, por si si algo sale mal, que las pérdidas se repartan y sean menores. Pero esos intereses van a empezar a llegar. Por lo tanto, el Barça, aparte de estos problemas que tiene, de que hay que pagar estas palancas, que en su momento fueron ficticias y demás, vender jugadores, esto, aquello y lo otro, aparte, va a tener que empezar a pagar plazos de deuda. Y eso, amigos míos, lo complica todo muchísimo. Después, algo que va a empujar definitivamente, también, al Barça, a la conversión en sociedad anónima deportiva, es la UEFA. ¿Sabéis que el Barça fue multado, con 500.000 euros, hace poco, por incumplir el fair play de la UEFA? Voy a tratar de explicarlo. Mira, os voy a dejar un link, que yo lo sigo mucho a Héctor Moedano, uno de los últimos vídeos que he hecho, con Andrés Montero, es un vídeo muy técnico, pero, bueno, aquel que esté interesado, que se pase por allí, yo sabéis que intento explicar las cosas, más llanamente, pero está muy bien explicado y detallado, en el vídeo de Héctor os dejo el link en la descripción. El tema del control del fair play de la UEFA, lo hace en exámenes de tres en tres años, son balances de ingresos y gastos que se los toma a tres años, porque es normal, tú no puedes hacer el balance simplemente de un año, porque a lo mejor un año, pues por lo que sea, has tenido pérdidas, pero para el año que viene lo recuperas, y en el tercer año, pues se hace el balance de los tres años. El Barcelona ya había sido avisado, en el pasado, si no recuerdo mal, en la temporada 2021, cuando fue el tema de la pandemia y demás, y después vinieron con el tema de la primera palanca, que fue la venta de Sixth Street, ya fueron avisados por la UEFA de que eso de las palancas, al revés que la liga, no iba a ser aceptado, porque en la UEFA lo que se estudia y se contempla para hacer el fair play, son ingresos que sean directamente del fútbol, no ingresos económicos que vengan por negocios externos. El Barcelona, lógicamente, anotó y lo que hizo fue, el balance que entregó en la liga, también lo entregó en la UEFA, y la UEFA los multó con 500.000 euros. El Barça apeló y el año pasado, pues fue ratificada y tuvieron que pagar. ¿Qué pasó? Que al siguiente ejercicio, volvieron a entregar el mismo balance que entregaron en la liga, lo entregaron en la UEFA, y ahí metieron la palanca de Barça Studios. Y la segunda parte de Sixth Street, recordáis que las ventas de los derechos se hicieron en dos partidas. Pues en la primera partida llevaba esa palanca, de la primera venta no se la aceptaron, los multaron, y en la segunda llevaba. La segunda parte de la venta de Sixth Street de los derechos audiovisuales, y encima, lo de Barça Studios. Claro, es reincidencia, porque para ellos, para la UEFA, aparte de no aceptarlas, no las aceptan porque para ellos creen que vender patrimonio son pérdida de ingresos futuros, y ya los habían avisado, y ahora está en juego eso otra vez, les van a cascar otra vez. En la liga, por el contrario, lo que se hace es, si tú vas a ser cedido, te quito Fair Play, te quito Fair Play, entonces tú estás más limitado para fichar. Pero la UEFA no funciona así. La UEFA lo que hace es, te sanciona, o bien económicamente, o incluso te expulsa de la competición. Recordemos que la Juve, este año, no está jugando competiciones europeas por incumplir el Fair Play. Aparte de expulsarlos, que han metido una multa de 20 millones, 10 al principio, y otros 10 que son condicionados, bueno, son condicionados, tiene que cumplir una serie de ratios, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Podemos pensar que la UEFA vaya a dejar al Barça sin competición europea el año que viene? Yo creo que difícil. Es verdad que son reincidentes, pero no creo que lo hagan. Ya así de entrada. Le van a meter una sanción más fuerte, pero a la tercera sí los van a eliminar de la Champions. Y el problema es que, con la situación económica que tiene el FC Barcelona, no van a ser capaces jamás de regularizarse. Porque, fijaros, de las cuentas que el Barça ha entregado a la UEFA en estos tres años que se hace este balance de Fair Play, digamos, de la temporada 20 a la 23, si no se tienen en cuenta estas palancas ficticias, repito, que para la UEFA o bien son ficticias, o bien, si se llevasen a cabo es dinero que no viene del fútbol directamente. Hay un desfase de 700 millones de euros. ¡700! Imaginaos, cuando la UEFA solo te permite un desfase de 5 millones. ¿Qué te dice la UEFA? te dice que la manera que tienen los clubes de solucionar esto más fácil es una ampliación de capital. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los clubes? Pero claro, Barcelona, Real Madrid, Osasuna, Athletic Club, son clubes tradicionales, clubes que son de sus socios. El Barça no es una sociedad anónima. Si lo fuera mañana, viene un inversor extranjero y dice, ¿qué se debe ahí? ¿O qué hay que hacer aquí? No es que se debe. ¿Cuánto dinero hay que inyectar en el club? Tanto, ¡pum! Ya está. Aquí no hay palancas ficticias ni historias. Porque, claro, cuando han hecho este estudio, se ha encontrado pues la barrabasada que vemos aquí en España y que no pasa nada. Que es que tú vendes de forma ficticia Barça Studios el 49,5% en 200 millones y algo de euros, 200 y un pico, bueno. Y el Barça no solo se apunta contablemente que ha vendido algo por ese dinero cuando no se lo han pagado, sino que la otra mitad que aún te pertenece a ti que no has vendido se la apunta también. Y la UEFA ha dicho, ¿pero esto qué coña es esta? No te estoy aceptando lo de la venta de los derechos de Sixth Street porque para mí es una pérdida de ingresos futuros y ahora me vienes con una palanca ficticia. Hace la cuenta y dice menos 700 millones. ¿Quién recupera y levanta cabeza con esas cifras? Nadie, es imposible. Es imposible. Sí, lo de las ventas de jugadores y demás me da lo mismo. Aunque venda dos o tres estrellas de lo mejor que tenga el Barça, yo qué sé, Araujo, Pedri, incluso Yamal, lo que sea, no llega. No llega. Y después serías anticompetitivo. Pero bueno, eso lo va a tener que hacer de todas formas. Porque es que si no el año que viene no ficha nadie o malamente... Oye, bueno, nada, tendrán que... Oye, lo que hablamos muchas veces. Haga usted un plan de viabilidad a yo qué sé, siete, ocho años y aguantar y tirar de cantera. Venda lo mejor que tiene, regularice económicamente y para adelante. Pero en la UEFA aún así no les da. Y la única manera es lo de la ampliación de capital. Y eso conlleva convertirse en sociedad anónima deportiva. ¿Cómo lo van a hacer? Posiblemente como se está filtrando y yo os vengo anunciando que me van llegando cosas de Barcelona, no a lo bestia de entrada pero vendiendo una parte del club. Pues yo qué sé, venderán una participación pues yo qué sé, desde el principio pues yo qué sé, del 30% por ejemplo. Donde el club se quede en su mano con el 70%. Y le puedan vender al socio y decirle al socio que el club no pasa nada, sigue siendo de los socios. Ahí entraría una inyección importante de dinero de un inversor o de varios inversores. pero ese es el primer paso para que en años posteriores acaben pues por entrar más capital. Y eso, por eso digo, sobre todo por la situación de la UEFA. Aparte de la que hay aquí en España que la liga es como es, que debería hacerlo como la UEFA. Yo, que yo lo he dicho muchas veces, en vez de aquí en la liga lo que funciona es, funciona así, tú me haces una previsión de cuentas y yo después en diciembre te reviso y a final de año te reviso y te voy modelando el Fairplay. No señor, las cuentas del año, así lo haría yo si fue el presidente de la liga, las cuentas del año pasado ya cerradas, contantes y sonantes. Ta, 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 vale, usted tiene tanto el Fairplay. Coño, es que yo este año voy a ingresar 400 millones de no sé qué. Nos vemos el año que viene. Si usted va a ingresar 400 millones el año que viene me lo trae aquí, me trae, yo compruebo que en el banco efectivamente tal y mira, fíjate, para el año que viene pues en vez de tener 200 millones como este año tendrás 500 o 600. Joder, qué bien te va a ir. Pero para el año, hoy no, mañana. Y ya no había estos problemas. En la UEFA no funcionan así. En la UEFA se hace un estudio a tres años, lo has incumplido, multa, y a la segunda pues a lo mejor depende lo que te hayas pasado, pues te vas fuera y me parece muy bien. Y el Barça no va a levantar cabeza porque este del fase no lo da levantado ni vendiendo a media plantilla. Es mucho dinero. Y aunque no lo multen, aunque no lo echen fuera de la Champions este año, que yo lo veo difícil, lo van a sancionar, eso es lo de menos, pero a la tercera se lo cargan y es lo que le faltaba al Barça. y así será un sin... Es que no van, que no salen, que no, que no salen. Por lo tanto, yo afirmo hoy, no sé ni qué día es de febrero, 20 de febrero o por ahí, que el FC Barcelona se convertirá en sociedad anónima deportiva muy rápido. Dos años, pienso yo, o le tres, no creo que sea tanto. Si queréis ver más detalles técnicos de cómo funciona la UEFA, cómo hacen los estudios económicos, los balances entre ingresos y gastos en estas partidas de tres en tres años, os dejo en la descripción el vídeo que han hecho Héctor Moedano y Andrés Montero. Espero que lo hayáis entendido bien, porque para eso lo hago. Suscribidos al canal, gracias por estar ahí como siempre. ¡A la Madrid! ¡Gracias!